Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Un nuevo estudio, si o un nuevo estudio compara De que exponerse a videojuegos violentos Es como fumar cigarro, es como el hábito del cigarro, por así decirlo Puedes fumar, es como fumar un cigarro una vez No te va a dar cáncer, pero si lo sigues fumando más, 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 te da cáncer, ¿no? Y bueno, pues pasa lo mismo con videojuegos según este estudio, ¿no? La cual fue hecho en la Universidad de Pierre Méndez, allá en Francia Pierre Méndez, en Francia En la cual, este, analizaron, este, separaron a dos grupos de personas Ya saben, ahora con esto de lo que pasó en Coner y demás, bueno, ahora todo el mundo hace estudios Pero les voy a contar qué hicieron estas personas Agarraron a 25 personas en un grupo, a otro grupo de 25 El primer grupo jugó puro videojuegos violentos, entre ellos shooters Como ven en la imagen Call of Duty, parece más exacto Por tres días seguidos, prácticamente, o sea, por horas, ¿no? Obviamente, por muchas horas Y por el otro lado, al otro grupo Les pusieron a jugar, no sé, juegos interactivos, nada violento, ¿no? Todo tranquilo, de repente un crash o algo moderno por ahí, ¿no? Muy bien Pasado el tiempo, se dieron cuenta Y como resultado, los investigadores Se dieron cuenta que aquellas personas que jugaron videojuegos violentos Por tres días consecutivos, según hice acá, o sea, dormían Jugaban, dormían y jugaban Eh, presentaron actitudes violentas Un poquito agresivos Aunque no lo crean A diferencia de la gente que jugó videojuegos tranquilos Que fueron más amables No tan violentos como los otros Y demás Jugar videojuegos puede ser comparado como fumar cigarros Un solo cigarro no puede causarte, lo repito, cáncer al pulmón Pero fumar mucho durante semanas, meses o años Obviamente, aumenta el riesgo De la misma manera En los videojuegos Acumulas Ser agresivo, ¿no? O aggression Acumulando ser agresivo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice este estudio ¿Y qué es lo que opinan ustedes? ¿Es cierto esto o no? Yo la verdad he jugado cosas agresivas durante muchos años Y créeme, yo jamás he sido un puto violente de mierda Una cosa es que haga un show O juegue acá en mi casa, ¿no? Haciendo lo que hacía Duxa por la nuke Pero ya otra cosa es que se haga la que Y le diga Oye tú, concha tu madre No, o sea, no, o sea, para nada Digo que está mal ese estudio Pero ya saben que todos quieren meterle Leña a esto de lo que pasó con Erick Y lo que pasó antes De que los videojuegos te ven violentos Y matas gente Y bueno, una estupidez inmedia total, ¿no? Así que me despido Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y yo les pregunto a ustedes ¿Acaso el videojuego te hace violento? ¿O tú mismo decides ser violento? Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima, gamers Saludos Chau